En este video verás las cosas que no te contaron de Alfa, dale me gusta, suscríbete y quédate hasta el final. Esto es más que una advertencia, es una revelación sobre el payaso Alfa, una pesadilla que acecha en la penumbra de la Deep Web. Te contaré la historia, no como un narrador impersonal, sino como alguien que ha rozado de cerca la oscura esencia de la que hablo. Mi nombre no importa, pero la verdad sí. Por razones desconocidas, Fede Vigevani se adentró en el siniestro mercado de los payasos de la Deep Web y ahora está por cometer un error que le traerá consecuencias desgarradoras. Y para los que me han preguntado muchas veces, sí, vamos a comprar otro payaso de la Deep Web en 2024. Alfa, vamos por ti. Fede está decidido a comprar al quinto payaso, sin tener idea de la abominación que está a punto de desencadenar. Este payaso no es como los demás, su nombre es Alfa, un ser impredecible, maestro de la manipulación, amante del control y dispuesto a desafiar incluso a la muerte para lograr sus oscuros propósitos. No puedo evitar recordar la anécdota siniestra que rodea a Alfa, la cruel eliminación de su propia familia. Su sed de poder no conocía límites y aquellos que se atrevieron a oponerse a su voluntad pagaron el precio más alto. Alfa, con su sonrisa grotesca y ojos vacíos, acabó con la vida de quienes eran un estorbo para sus retorcidos planes. Fede Vigevani, en su ingenuidad, desconoce la magnitud del mal que está a punto de desencadenar. Alfa es una sombra que se alimenta de la desesperación y la destrucción, capaz de arrastrar a todo aquel que se cruce en su camino hacia un abismo sin retorno. Los payasos de la Deep Web no son simples personajes pintarrajeados, son monstruos, demonios encarnados en risas macabras y miradas despiadadas. La compra de Alfa no solo desencadenará el caos, sino que abrirá las puertas de un infierno que ni Fede ni nadie podrían haber imaginado. Lo que estoy contando no es una leyenda urbana, es una advertencia desesperada. Aquellos que se sumergen en la oscuridad de la Deep Web deben entender que, una vez que despiertan a Alfa, ya no hay vuelta atrás. No hay escape de las garras de un payaso que desafía a la muerte y deja un rastro de destrucción a su paso. Aquellos que han sobrevivido a encuentros cercanos con Alfa describen su presencia como una opresión en el aire, una sensación de que la oscuridad misma ha tomado forma. Sus ojos, en apariencia vacíos, son ventanas a un abismo infinito, reflejando la pérdida de la humanidad que yace dentro de él. El poder de Alfa no se limita a la mera manipulación psicológica. Tiene la capacidad de distorsionar la realidad misma. Sueños y pesadillas se entrelazan en su presencia, difuminando las líneas entre lo real y lo imaginario. Aquellos que han caído bajo su hechizo encuentran sus propias percepciones distorsionadas, incapaces de distinguir la verdad de la ilusión. Alfa no conoce la compasión ni la piedad. No hay límites para sus maquinaciones y su sed de poder. La maldición que trae consigo no solo afecta a aquellos que lo invocan, sino que se propaga como una plaga insidiosa, envolviendo a todos los que se cruzan en su camino. Doctor, doctor, inyección, frío, hambre. ¿Qué? ¿Dofi? ¿Qué? ¿Dónde? Luli. ¿Qué pasa con ellos? ¿Entonces sí le conocés a Grisárgara? ¿El doctor? ¿Qué te hizo el doctor? Contanos, Alfa. Si podemos ayudar. Doctor. ¿Qué te hizo el doctor? Doctor, tienes que hablar. Fede Vigevani, al embarcarse en la adquisición del quinto payaso, está a punto de abrir una puerta que conducirá a un abismo del que no hay retorno. Alfa, liberado de las cadenas de la Deep Web, desatará un torrente de caos y destrucción que resonará en la historia de aquellos que osaron buscar poder en la oscuridad. Quienes se enfrenten a Alfa deben prepararse para una batalla que va más allá de lo físico, es una lucha por la propia cordura y la esencia de la humanidad. Las advertencias que ahora comparto son un eco desesperado, un llamado a la prudencia y la precaución. Aquellos que se aventuren en este mundo sombrío deben entender que no todos regresan indemnes. Me había olvidado de este mundo. Yo lo había querido dejar atrás. Una compra en internet lo cambió todo. Fede. 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 Voy a acabar con Fede. ¿Cómo? Vamos a acabar con Fede. Chico, pueden entrar acá. El vecino. Como él. Muchos más. Muchos. Ustedes no saben quiénes son. Cuántos son. Él. Quiso regresar a Alfa a este mundo de los payasos. ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué es a Alfa? Alfa. Estaba tratando de recuperar, ser bueno, ser noble. Y esa compra. Y esa compra. Y esa compra. Trajo de vuelta a Alfa. ¿Quieres que te cuente la historia de DMD? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? DMD. DMD. El doctor. El doctor. El doctor nunca se detiene cuando quiere lograr sus objetivos. Cuando tiene una meta, él la alcanza. Y no importa lo que tenga que hacer, ni a quién tenga que pasarle encima, él alcanza. Y el doctor, el doctor promete, inyectame. Así que, que esta historia sirva como faro de advertencia en la vastedad de la Deep Web. Que aquellos que escuchen esta narración entiendan que el payaso Alfa no es simplemente una creación macabra de la imaginación, sino una fuerza primordial que aguarda en las sombras, listo para envolver a quienes se atrevan a desafiar la línea entre lo humano y lo inhumano. No te atrevas a invocar a Alfa, pues el precio que pagarás será más alto de lo que puedas imaginar. Dale like al video y suscríbete al canal, para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web.